Desde el Gobierno municipal hemos iniciado las actuaciones para que el superávit del Ayuntamiento, que asciende a 19 millones de euros, pueda destinarse a inversiones que contribuyan al desarrollo sostenible de nuestra ciudad. Por eso hemos presentado unas inversiones que tienen como eje el cumplimiento de las 51 medidas y que van destinadas, como ya digo, a la sostenibilidad y a la lucha contra la pobreza energética. Sostenibilidad medioambiental porque el grueso de estas inversiones está destinado a una renovación de la fluta de vehículos de Aucorsa y de Sadeco que contribuyan a mejorar la calidad del aire, que contribuyan a la salud de toda la ciudadanía, que contribuyan a que nuestros mayores, nuestros pequeños y pequeñas puedan disfrutar de un aire limpio. Por eso vamos a adquirir 18 autobuses propulsados con gas, muchísimo más ecológicos, muchísimo más efectivos, que renovarán nuestra flota que tanto lo necesita y que puedan garantizar además una movilidad sostenible de nuestra ciudadanía. Y también vamos a destinar 6 millones de euros a la compra de camiones de recogida de residuos que se han propulsado mediante la electricidad, una energía limpia que también van a contribuir a ese aire limpio, a esa eliminación también de ruidos dentro de la ciudad de Córdoba. El resto de inversiones se completan con una importante inversión en la lucha contra la pobreza energética, ya que Vincorsa, la empresa municipal de viviendas de Córdoba, va a gestionar la posibilidad de que nuestras viviendas, las viviendas sociales, contribuyan al ahorro energético. Esas ventanas que tienen que sellar perfectamente la energía que producimos dentro de nuestras casas, la renovación de cubiertas o el aislamiento de muros, que tan necesarios son para que el invierno y el verano contribuyan al bienestar de la ciudadanía y también al ahorro energético. Y por último, por supuesto, inversiones en infraestructuras, un millón de euros, destinadas a la remodelación de los polígonos industriales, cumpliendo así un compromiso de este Gobierno. Educación tiene otro millón que vendrá a reforzar las subvenciones para la climatización de los colegios y finalmente el INDECO y la Gerencia Municipal de Urbanismo, Campos de Fútbol de la calle Marbella y una remodelación de algunas calles. Un grupo de inversiones que, como digo, van a contribuir a la sostenibilidad medioambiental de Córdoba y a la lucha contra la pobreza energética de quienes más lo necesitan. Gr CC por Antarctica Films Argentina Un freír de San Juan Un reúno de gente Un reúno de tu daughter Actú 10 Un reúno de tu violating Should be your addiction Un reúno de tu área Un enero Un reúno de tu Un reúno de tu